Un adelanto de esta noticia, más adelante vamos a estarle ampliando de lo que ha ocurrido y es que un hombre, un hombre que él quería robarse un vehículo, pero él iba por lana y salió trasquilado, así es. Escuche bien, este hombre que ustedes ven en pantalla, se iba a robar un vehículo, esto ocurrió en el barrio Morazán, ¿verdad? Y supuestamente, según lo que dicen las personas que llegaron ahí al lugar, este hombre se iba a robar un vehículo, ahí en barrio Morazán fue capturado infraganti, es decir, en el momento que estaba abriendo el vehículo, ahí mismo lo capturaron y lo capturaron los vecinos, lo golpearon, lo amarraron, mire usted los vecinos tomando pues la ley por sus propias manos y no le permitieron que abriera el vehículo. No se sabe si era que se iba a llevar el vehículo o simplemente iba a robar lo que dentro de él se encontraba, pero ahí está, los vecinos en barrio Morazán se organizaron, lo amarraron y no permitieron que cumpliera con el hecho que era robarse un vehículo o robar algunas pertenencias que se encontraban dentro de él mismo.